Hoy ya comenzaron los diferentes gimnasios, en los cinco gimnasios municipales con los que contamos. Están abiertas las inscripciones desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y se van a realizar en bastantes salidas, en realidad. Van a ser concentraciones en un gimnasio que está destinado por día. Y después tenemos salidas destinadas por día también. Puede ser club hípico, el natatorio municipal también lo vamos a usar en esta etapa. ¿Qué tiene que traer el adulto mayor que se quiere inscribir? Documento y se le va a otorgar una ficha médica para que complete también. Esto es totalmente gratuito. Gracias por ver el video.